Joni, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Quería felicitar, Edu, porque le ganaron a la cuarta del Barcelona. Muy bien. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Una gran copa. El más experimentado tenía tres partidos en primera. Bueno, gracias, gracias. Así que... Te agradezco mucho. Felicitaciones. Te agradezco mucho. ¿La Copa de Leche cómo se llama? Maradona. La Maradona Cup. La Maradona Cup allí en... Con esto cierran un gran año. No, veo, veo. ¿Cómo, Willy? No, no, que ustedes habían perdido con el equipo de Árabe una vez, ¿no? Sí. Sí, sí. A la Liner, ¿no? Sí. Sí, acá le ganaron... Creo que habían jugado, no sé, cinco partidos en un country. Muy bien. Pero todo muy bien. Muy rico todo, Che. Cuando ganes dos Copas Libertadores en dos años, avisan. Muy rico todo, muy rico todo. Cuando ganes 71 títulos. Perfecto, te mando un besito. Cuando los tuyos ganen 71 títulos, después hablamos. Dale, dale. Cuando Batalla saque a Julián Álvarez. Hijos nuestros. Dale, dale, dale. A Mamana, a Sequiel Palacios, ¿me avisas? El día que no se vayan a la B otra vez. O sea, o sea, cuando tengan juveniles serios, ¿me llamás? ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto hay que, cuánto, hay que, hay que recordar ese día. El día que se fueron a la B. Sí. Fue más o menos para esta fecha, ¿no? No te escucho, no te escucho. Hay partes que no me entra bien acá el auricular. ¿26 de junio fue? 18, 18, no, 9 de diciembre. ¿2008? ¿9 de diciembre? 9 de diciembre. ¿26 de junio, 2008? 9 de diciembre, 2011. ¿2011? ¿2011? Y después jugaron contra Boca de Corrientes. Boca Unidos. Boca Unidos. ¿Está grabado? Habla solo. Era la... Bla, 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 bla. Era el clásico de la B. Yo miraba eso, pero era divino. Como Majul, se interrumpe así mismo. Hinchaba por Boca. No, nunca había algo así. Ah, no, porque vos no interrumpís nada. Mirá, mirá vos. Mirá quién habla. Te noto muy agresivo, ¿eh? Estás muy agresivo. Estás crispado. Estás crispado. Es el rayo cristinizador que te está haciendo. Disfrutá la copa de leche esa, dale. Pero por supuesto, la dimensión desconocida. Está en la dimensión desconocida. Entramos a la dimensión desconocida. Sí, claro. Venga. ¿Te gustó, no? Venga. Vaya que se me ocurrió así yo en la marcha. Lo disfruto, lo disfruto. Le doy mi palabra de honor. Pero yo también quiero entrar. No estaba preparado, no estaba ni preparado ni nada. Lo disfruto, Majul. Llego, me siento acá. ¿No? Eran y 37, y 38. Me siento acá y me pongo, me pongo a ver. La dimensión desconocida. Y me pongo a ver a Rossi. Te fumás un charuto antes de ir a la isla. No, no, no. Algo. 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 Yo me castigo. Lo veo a Rossi en el estudio. ¿Entendés? Soy un, soy un plateísta privilegiado. Preferencial. Exactamente. Y dice, no, porque el presidente hoy dice, que va, va, hay que, la capital tiene que estar en el norte. Y me hace, pero, pero, es que esto ya lo viví. Lo que hay en la Argentina. Esto ya lo vivimos, ¿no? Alguien hablaba, un presidente hablaba de llevar la Viedma. Claro, claro. Y se me ocurrió él. Don Raúl, don Raúl. Pero dale, metámonos en la dimensión desconocida. Dale, empecemos. Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida. Todos los días pienso, si la ciudad capital de la Argentina no tendría que estar en un lugar distinto a Buenos Aires. Y no tendría que tal vez venirse al norte para darle allí todo el potencial que genera una ciudad capital en cualquier país. No será ahora que empecemos a tomar esos desafíos y ponernos a plantear con la sociedad cómo hacerlo. Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida. Y decirles sencillamente que tengo la absoluta certeza. De que vamos a concretar en la legislación positiva de la nación. El traslado de la capital federal. Hay objetivos. Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. El reino maravilloso de la imaginación. Es una cosa. Es genial. Están prendidos a fuego el país y están con Viedma. Además el presidente Alberto Fernández diciendo todos los días. Además te lo dice seriamente. No hay día que no piense. Exactamente. En Ingeniero Burge están pensando en esto. ¿A dónde mudamos la capital federal? Mirá que tiene cosas más importantes para pensar. Sí, sí, sí. En Loma de Zamora. ¿A dónde mandamos la capital? A San Fernando del Valle, a San Miguel de Tucumán, a Formos. La gente que está buscando la capital, la gente que está buscando el bolsillo. Claro, no, eso no, esos temas son secundarios, ¿no? Hoy dio la inflación 51%, pero para él lo importante es mudarnos a Chaco, ¿no? La pobreza, la indigencia, pero él piensa... Boludez, perdón, pavada, pavada. Sí, totalmente. Yo no lo había pensado de esa manera. Como Esteban Bullrich presentó el proyecto de dividir en cinco la provincia de Buenos Aires, entonces dice, bueno, la capital, listo, la mandamos para otro lado. Ah, como vos me querés dividir la provincia, yo te mudo a la capital, pero tienen cinco años. Razonan la vida como niños infantes de... ¿Qué le vas a pedir? ¿Qué querés que te diga? No, yo no pensaba... El termismo hace problemas, el termismo... Mirá, ¿querés ver cuando él trataba de opulentos a los porteños, a la ciudad de Buenos Aires, Alberto? Claro, mirá. Y la verdad que esa maravillosa ciudad que es Buenos Aires, que me enorgullece, que nos enorgullece a todos, que todos la disfrutamos, es al mismo tiempo una ciudad que nos llena de culpa, de verla tan opulenta, tan bella, tan desigual y tan injusta con el resto del país. Me llena de culpas. Me da mucha culpa. El departamento de Puerto Madero le da culpa. Pero... Le debe dar culpa. No, ¿y el de Callao? También. Vivía ahí en Callao, casi libertador. Y le debe dar culpa, que vaya al psicólogo, ¿qué querés que te diga? Además tenía su departamento ahí, vivía con su familia, y su estudio jurídico. También, también. En Callao, en el Claro, en un barrio muy nacampó. Muy opulento. No, perdón, muy nacampó. Muy nacampó. Claro. Eso ahí no le daba culpa. Pero bueno, ¿qué querés que te diga? Viste que Cristina dijo que hasta los helechos tienen luz y agua en la ciudad de Buenos Aires, mientras en el conurbano chapotean barro. Entonces nivelemos para abajo. Bueno, pero esperá, el conurbano hace treinta y pico de años lo gobiernan los gobiernos peronistas barra kirchneristas. Sí, sí, sí. Claro, bueno. Si chapotean barro, es por culpa. Son detalles. Son... Es una razón. ¿Qué querés que te diga? Son detalles. Pero yo lo que creo es que tienen como un odio visceral con la ciudad de Buenos Aires. Y ahora la nueva es la gran Alfonsín, ¿no? Así como Alfonsín quería mudar la capital a Viedma, ellos quieren mudar la capital al norte. No sé qué ciudad del norte le puede llegar a gustar, ¿no? No sé, por ahí Tucumán, por ahí San Miguel de Tucumán. Claro, está la casita, es lindo. Por ahí es ahí. Provincia modelo. Bueno, viste que para mí la frase del día la dijo Feletti, no sé si estás de acuerdo. A ver, ¿cuál? Roberto Feletti dijo... ¿La del pollo? No, un éxito en el número de la inflación es que en noviembre no supere el 3%. O sea, fue un éxito. La verdad, dio 2,5. Ah, fue un éxito. Está contento, Feletti. Muy bien, muy bien. O sea, es un éxito... 51 anual. Sí, 51. Interanual. Interanual, 51,2. Vale, un éxito. Un éxito, ahí está, mirá, este es el éxito, miren el éxito, muchachos. Porque tengo entendido que Feletti dijo algo así como que perdimos las elecciones por el pollo. Sí, sí, sí. Por el precio del pollo perdieron la elección. Claro, porque bajó el consumo de carne. Muy bien. Y subió el consumo de pollo. Y entonces el precio del pollo nos hizo perder las elecciones. Sí, sí, sí. La verdad. No, el precio de la carne sería en todo caso, ¿no? Qué barro. Entre otras cosas. Qué barro. Pero es verdad, porque ellos habían prometido asado, ¿te acordás? Asado, asado, asado y hay polenta, polenta, polenta. Sí. ¿Sabés cuánto subió el asado solamente en este mes? 12,7%. Mirá vos. 12,7%. Los precios máximos de Feletti, un éxito. No habría funcionado, ¿no? No habría funcionado. Mirá, carne picada, 11. O sea, la inflación con los precios máximos aumentó más en vez de bajar. Con el congelamiento de precios. Le van a tener que pedir disculpas a Paula Español. Paula Español. La echaron... ¿Te acordás de Paula Español? Pero escuchá, le echaron a Paula Español por los precios cuidados. Y dijeron, no, tiene que venir Feletti, que la tiene clara. Sí. Con los precios máximos. Él sí que va a bajar seguramente los precios. Más sobre. No habría ocurrido. Mirá, mirá. Mirá, cuadril 8,1, paleta 8,3. No, mal, mal, mal. Qué barro. Está dando mal. Es verdad que bajó la inflación general a 2,5. Pero feste... ¿Vos sabés qué 2,5? Agarrás 100 países del mundo. Es la inflación que tienen en un año. En un año, claro. Pero acá festejamos. Nos parece bien... Está bien, va. ...que 2,5 sea en un mes. Está muy bien, está muy bien. A mí... Creo que somos la tercera inflación del mundo. Entonces yo había pedido que me... Que hagan... Mirá, ahí lo tenés. Mirá. ¿A vos te parece que esto está bien? No, no, no. 51, chico, sean golpistas, 51. Yo creo que no hay nada para festejar. Nada, nada. Mirá, pero mirá esos países aparte. Estamos con Líbano, con Angola, con Nigeria. O sea, Angola está mejor que nosotros en inflación. Sí. Moldavia. Moldavia. Está mejor. Che, alto Brasil. Muy bien. Sí, alto Brasil. En el último año, la verdad es que aumentó la inflación. Bueno, pero fijémonos que en Estados Unidos también aumentó. Lo que pasa es que el aumento se dio 6% en Estados Unidos. Acá estamos hablando de 51 o 52%. Pero dejame aderirte un dato interesante. La inflación núcleo es la que no puede ni controlar el gobierno y que tampoco tiene que ver con los precios estacionales, como la fruta, por ejemplo. Claro. Viene hace 14 meses por encima del 3%. O sea, estamos hablando de una inflación que, si sigue así, de base nos vamos a 60% el año que viene. O sea, la núcleo, núcleo, núcleo es la que no varía. Básicamente es la que el gobierno, si tiene controladas las tarifas, bueno, eso se exime de ahí, ¿no? Todo lo que no puede controlar el gobierno. Todo lo que no puede controlar y lo que no es estacional necesariamente, como un helado, por ejemplo, que le sacase ese efecto. O el limón, un tomate, todo eso. Ahora, esos dos efectos los tratamos. Ahora, vestirse prohibitivo. Sí. Vestirse prohibitivo. La ropa. Arriba de 6. Sí, totalmente. No, y en el último año es el que más sube, cerca del 70%. Comida e indumentaria. Indumentaria. Las dos cosas que más le pegan a la clase médica. Por eso la canasta básica es la que está más complicada y la pobreza aumenta, porque son los dos puntos que más influyen. Es algo muy interesante que me decías, Santi, que están midiendo más los productos de precios cuidados. Buenísimo. Ahí no sé si tenemos el gráfico, pero justamente los precios cuidados hoy tienen mucha más incidencia de lo que tenían hace un tiempo. Escucha, esto es clave, ¿eh? De 2016 para acá, más o menos promedio a 4% de toda la canasta. Ahora es 13%, incluso la inflación es 3,5%. La canasta la están haciendo el 13% con precios cuidados. Ojo con eso. Ese es un datazo que yo no lo escuché en ningún lado. Exactamente. ¿Podés explicar otra vez, como si fuéramos todos chicos de cuarto grado del colegio primario? Bien, perfecto. Esa diferencia. A ese fantino. A mi tía. De precios cuidados. Bueno. Mirá, acá está el gráfico de precios cuidados. Lo que decían, de 100% de precios que yo relevo, voy a ver cuánto sale el tomate, cuánto sale la leche, cuánto sale un alquiler, cuánto sale lavar la ropa, todo lo demás. Del 100% de los precios, solamente 4% eran precios cuidados. Ahora están cuidando 13% de ese total de precios, de esa torta total de precios que hay en la economía. El triple. 13% es lo que están cuidando en el último mes, y sin embargo tenés una inflación de 3,5%. Relevan precios tomando el programa de precios cuidados. Exactamente. Trampita. Trampita, pero que igual te mantiene con precios elevadísimos. Claro. Claro, tal cual. ¿Te das cuenta? Sí, claro. Quiero decir algo, comparto con vos, porque te vi con Pablo, y es grave esto, la banalización absoluta que hizo Cristina de la dictadura. Porque nos enfocamos, me pareció, me quedé ayer pensando mucho en eso. Sí. Y nos enfocamos mucho en el Fondo Monetario, en si se pelearon, a lo pimpinele, qué sé yo. Pero esa parte de Cristina hablando... Pasó de largo, ¿no? ...de la picana. O sea, que nuestras lapiceras y nuestros micrófonos es lo mismo que la picana de los genocidas. Tremendo. Déjate de joder. Esta vez no vinieron con uniformes ni con botas, vinieron con togas de jueces y medios. Eso para los jueces. Sí. Tremendo. No, y medios hegemónicos, dijo. O sea, equiparó a los medios y a los jueces con la dictadura. Sí, porque los periodistas hacemos con los títulos, con los comentarios, hacemos desaparecer a los políticos. Fíjate, tenés que estar muy mal, muy retorcida. Además, con un odio, incitando a la violencia, porque eso es una incitación clara a la violencia. Sí, sí, porque vos, cuando hay una dictadura, se habilita la resistencia. Pero, ¿qué te parece? Entonces, si vos equiparás a Videla con un periodista, lo que estás habilitando es afajar a un periodista. Pero, ¿qué te parece? ¿Entendés? Pero, ¿qué te parece? ¿Querés ver cómo lo dijo Cristina? Sí, claro. Dale. Esta vez no vinieron con uniformes ni con botas. Vinieron con togas de jueces y medios hegemónicos para construir imágenes y juzgar, no en los juzgados, sino primero en los medios. Se condenan los medios y se le pone el sello en la justicia. Es muy fuerte. Una banalización de la picana, de la tortura, de las desapariciones, es realmente... Sí, comparar un micrófono con una picana... Y la pucha. Es fuerte, ¿no? Y la pucha. Alguna vez ya había dicho eso de que... Creo que en una nota que le dio a Novarecio, ella dijo que sentía como que había sido picaniada o algo así, torturada, torturada. La palabra que usó fue torturada, corrijo. Torturada. Bueno, ahí también banalizó la tortura. Y equiparó una entrevista con una tortura. Pero claro que sí. Con una tortura propia de la dictadura. O sea, para ella un periodista es un torturador. Es para un psicólogo... Es tremendo. Ah, ¿lo tenés? Espera, me dicen que lo podemos escuchar. Eso es la... A ver, dale. Porque ya no era necesario lo que hicieron durante las dictaduras latinoamericanas donde desaparecían a los que pedían un país mejor. No, no era necesario desaparecer a nadie. No era necesario torturarlo con la picana. Bastaba hacerlo todos los días con tinta en los diarios o con micrófonos en la televisión. Y entonces, y entonces, y entonces... No lograr la desaparición física sino la desaparición política de los dirigentes. La desaparición política. Tremendo. La verdad, ahora que lo volví a escuchar porque yo estábamos en vivo el viernes acá. Exactamente. Viste, en el momento no te das cuenta. Pasan las cosas. Ahora que lo escucho de vuelta es de una gravedad y es de una banalización. Es inusitado además. Sí, sí, sí. Ese era supuestamente el acto para festejar la democracia. Democracia, la democracia. Incitando al pueblo. O sea, la democracia son ellos. Sí. Y los que nos critican con esto, que es el micrófono, son unos torturadores. Ah, es tremendo. Que nos picanean. Bueno, no es la primera vez que lo hace, insisto, cuando fue la presentación del fútbol para todos con Maradona, con Julio Grondona, Cristina y alguno más que me estoy olvidando, Aníbal Fernández, creo. Ella compara el, dice, el secuestro de los goles. Como si, dice, Clarín te secuestraba los goles hasta el domingo a las 10, por fútbol de primera. Exactamente. Y te equiparaba a eso con el secuestro de personas en la dictadura. Tremendo, tremendo, tremendo. Ah, ¿querés verlo eso? Dale. Mirá. Que solamente el que pueda pagar pueda mirar un partido de fútbol. Que además te secuestren los goles hasta el domingo, aunque pagues igual, como te secuestran la palabra, o te secuestran las imágenes. Como antes secuestraron y desaparecieron a 30.000 argentinos. Yo no quiero una sociedad más de secuestros. O sea, es lo mismo no pasar un gol que secuestrar. No, no, es tremendo. Ah, bueno, es eso. Es la banalización del mal. Es banalizar el mal. Es equiparar todo. Dios mío. Equiparar absolutamente todo. Dios mío. Pero es así. Es así. Bueno, querido, lo tengo al DIPI por ahí. Sí, lo veo. Va a estar bueno. Va a estar bueno. Lo veo. Tenemos un lindo programa por delante. Gran programa ayer, ¿eh? Sí, sí, estuvo lindo. Estuvo lindo. Yo, si me permitís, agradecerle a Juan Cruz, que consiguió, nada, la nota. A Esteban, que lo puso todo, todo. Y a los chicos. ¿Eh? Porque tanto Lucas como Santi, que había que bancar en ese momento. Y claro, los silencios eran fuertes. Pero linda nota. Muy, muy, muy conmovedora. Estuvieron muy bien. Creo que fue una linda nota. Fue lindo desde el humano. Lindo lo periodístico. Pero, nada, éramos todos... Un equipo. Ayer fue un equipazo. Un equipo. Siempre lo es, y ayer más. Buen programa. Gracias, querido. Chao, hasta mañana. Arrancamos. La gente de Sur sigue trabajando y cambiando para adaptarse a la nueva normalidad, además de...